Novena a Nuestra Señora del Carmen, pues sois de nuestro consuelo, el medio más poderoso. Sed, nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición Jesús, mi Señor y mi Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Día primero Oh Virgen María, Madre de Dios y de los pecadores, especial protectora de los que visten tu sagrado escapulario, te suplico, Por lo que la Divina Majestad te ha engrandecido, escogiéndote para verdadera Madre Suya, me alcances de tu Divino Hijo Jesús, el perdón de mis pecados, la enmienda de mi vida, La salvación de mi alma, el remedio de mis necesidades, el consuelo de mis aflicciones, y lo que en esta novena especialmente te pido, Si conviene, para mayor honra y gloria suya y bien de mi alma, que yo, Señora, para conseguirlo me valgo de tu intercesión poderosa y quisiera tener el espíritu de todos los santos y todos los justos para alabarte dignamente, Y unidos con sus afectos, mis voces te saluden una y mil veces diciendo, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, A ti clamamos, los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas, Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, Fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gozos Pues sois de nuestro consuelo, el medio más poderoso, sed nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo. Desde que en la nubecilla, que sin mancha os figuró, de Virgen Madre adoró, Elías la Maravilla, a vuestro culto capilla, erigió en primer modelo. Pues sois de nuestro consuelo, el medio más poderoso, sed nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo. A San Simón General, el escapulario diste, insignia que nos pusiste, de hijos para señal, contra el incendio infernal, es defensivo consuelo. Pues sois de nuestro consuelo, el medio más poderoso, sed nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo. Quien bien viviere y muriere, con tal señal es notorio, que por voz del purgatorio, saldrá pronto si allá fuere, por tu patrocinio espere, tomara la gloria el vuelo. Pues sois de nuestro consuelo, el medio más poderoso, sed nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo. Vuestro escapulario santo, escudo es tan verdadero, que no hay plomo ni acero, de quien reciba quebranto, puede aunque es de lana, tanto que vence al fuego y al hielo. Pues sois de nuestro consuelo, el medio más poderoso, sed nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo. Tan primero para vos, los hijos de Elías fueron, que por timbre merecieron, ser de la Madre de Dios, es título que por vos, les dio su heredado anhelo. Pues sois de nuestro consuelo, el medio más poderoso, sed nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo. Por eso recibes tantas honras, Señora al Carmelo hiciste, que viviendo les asiste, mil veces con vuestras plantas, con vuestras pláticas santas, doblaste su antiguo celo. Pues sois de nuestro consuelo, el medio más poderoso, sed nuestro amparo amoroso, Madre del Carmelo. De vuestro Carmelo flores, son la variedad de santos, profetas, mártires tantos, vírgenes y confesores, pontífices y doctores, que hacen vuestro amante cielo. Pues sois de nuestro consuelo, el medio más poderoso, sed nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo. Dando culto a vuestro honor, durará siempre el Carmelo, porque así lo alcanzó el celo de Elías, su fundador, cuando Cristo en el tabor mostró su gloria sin verlo. Pues sois de nuestro consuelo, el medio más poderoso, sed nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo. Súplica Pues eres nuestro consuelo y mediadora con Dios, ruega señora por nosotros, Virgen del monte, del monte Carmelo. Por la pena y agonía que orando tuvo en el huerto, Jesús en sangre cubierto, que del rostro le salía, cuando un ángel le traía un suave licor del cielo. Pues sois de nuestro consuelo y mediadora con Dios, ruega señora por nosotros, Virgen del monte, del monte Carmelo. Por los nudosos cordeles con que sus manos prendieron, al pilar donde le dieron cinco mil azotes crueles, para que las almas fieles tengan divino consuelo. Pues sois de nuestro consuelo y mediadora con Dios, ruega señora por nosotros, Virgen del monte, del monte Carmelo. Por la púrpura y la caña con que le mostró Pilato, al furor del pueblo ingrato, para mitigar la hazaña con la sangre que lo baña desde la cabeza al suelo. Pues sois de nuestro consuelo y mediadora con Dios, ruega señora por nosotros, Virgen del monte, del monte Carmelo. Por el terrible tormento que la corona de espinas causó en las sienes divinas de Jesús mi Salvador, para aplacar el rigor de las milicias del suelo. Pues sois de nuestro consuelo y mediadora con Dios, ruega señora por nosotros, Virgen del monte, del monte Carmelo. Por el tránsito postrero que hasta el calvario pasó, cuando en sus hombros llevó aquel pesado madero, y cual Izaad verdadero hizo sacrificio al cielo. Pues eres nuestro consuelo y mediadora con Dios, ruega señora por nosotros, Virgen del monte, del monte Carmelo. Por las señales que dieron, las tinieblas y la luz, Cuando enclavado en la cruz, al rey de la gloria vieron, y con clamor se rompieron, las piedras, el templo y el velo. Pues eres nuestro consuelo y mediadora con Dios, ruega señora por nosotros, Virgen del monte, del monte Carmelo. Por la sensible lanzada, que después de Cristo muerto, dejó su costado abierto, y su alma muy traspasada, puesto que sois abogada de los que están en el suelo. Pues eres nuestro consuelo y mediadora con Dios, ruega señora por nosotros, Virgen del monte, del monte Carmelo. Oración final Oh Inmaculada María, Virgen del Carmen, dulcísima Madre de los Ángeles, abogada de los pecadores, y seguro refugio de los atribulados, escuchad, benigna, os suplico, los ruegos de este miserable siervo, y concededme, por vuestra gracia, que sea yo del número de aquellos que vos amáis y bondadosamente favorecéis. Purificad, purísima Virgen de mi corazón, de toda inmundicia de pecados, alejad de mí todo lo desagradable a vuestros ojos, librad mi alma de todo afecto terrenal, e inspirándome el amor de los bienes celestiales y eternos, Haced, benignísima Señora, que este amor sea mi único afán, el móvil de todos mis pensamientos y afectos. Rogad, ahora y siempre, por mí, oh Virgen Sacrosanta, y particularmente en la hora de mi muerte, en aquel tremendo momento, en que esté próximo a dar cuenta de toda mi vida, al justo y severo Juez de vivos y muertos. No me abandonéis, no os apartéis de mí, oh Virgen bendita y gloriosa, ya que con todo el afecto que me es posible, encomiendo a vuestra piedad y cuidado la salvación de mi pobre alma, y la pureza de mi miserable cuerpo. Defendedme, Señora, de todos los males y peligros de este mundo, y dignaos interceder por mí ante vuestro Hijo, para que logre yo el perdón de todos mis pecados, de los cuales me arrepiento sinceramente, por haber ofendido con ellos a un Dios infinitamente bueno y digno de ser amado. Dadme, oh Dulcísima y Cariñosa Madre mía, una caridad ardiente, y alcanzadme la gracia de hacer siempre y en todas partes tu Santísima Voluntad. Dignaos por vuestra piedad y clemencia, gloriosa Reina del Carmen, preservar esta ciudad del hambre, de la peste, de los virus y de la guerra. Os recomiendo también, bondadosa Señora, a las santas almas del purgatorio, interponed todo vuestro sagrado valimiento ante vuestro divino Hijo, para que libres de aquellas penas, sean colocadas en el empirio, gocen allí eternamente de la gloria, y rueguen a Dios por mí, infeliz pecador. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.